bueno si están acá es porque les gustó el segmento en instagram con josé luis martínez ardila el cirujano de las reinas y bueno aquí estamos en íntimo ya él está en el diván en mi berenjena como yo la llamo y vamos a revelar ciertas intimidades josé luis así que atentos quedamos en instagram acerca de cuál la cirugía era la más desafiante y nos hablaba él de que era la rinoplastia porque la rinoplastia generaba cierta expectativa a veces como cirujanos plásticos nos gusta el resultado pero a la paciente no le gusta o al contrario a veces nos pensamos oye no quedó tan bonita y la paciente está feliz cuéntame un poco más de eso josé luis mira hay casos en los que es un gran compromiso para uno operar a ciertas personas porque son personas muy famosas o son personas que tienen grandes expectativas con respecto a la cirugía o son personas que tienen muchas limitaciones o sea que no son el mejor candidato para determinado tipo de intervención tú lo sabes perfectamente porque tú eres plástico a veces hay gente que le gustaría decirte no 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 te hagas eso porque este eso no te va a quedar bien ya hay gente que definitivamente tenemos que rechazar porque sabemos que no podemos cumplir su expectativa es imposible y en ocasiones pues una persona en la que uno no puede rechazar por ejemplo si es un familiar de uno cómo lo va a cambiar no le decir que no si es una persona que es muy famosa pues tú la quieres operar le quieres ayudar porque su fama es la fama de uno también no pero al mismo tiempo representa un arma de doble filo porque algo que no quede perfecto también te va a desprestigiar ya entonces creo que eso eso tal vez lo que más demandante el reto más grande para uno como cirujano igual que con mi persona tu cirugía que más realiza es el aumento de mamas las que más realizo son rinoplastia aumento de mamas y hiperescultura con marcación hd que te quedan fabulosas que te quedan divinas tu las haces con baser con micro aire y baser pero la marcación es más con micro aire a mí me está gustando más el micro aire también también estoy utilizando más el micro aire vamos a tener un poquito más en íntimo si me lo permites y con mucho respeto tú eres un hombre casado desde hace cuántos años seis años seis años cuántos chamos tiene tengo cinco en total dios mío tú no tienes televisión en tu casa uno por año bueno si realmente yo tenía uno ya tiene 12 años en este momento vive en el exterior de donde un primer matrimonio pero con mi pareja actual con mi esposa tengo cuatro y a mí es encantadora sí definitivamente cómo haces para controlar esa parte siendo un hombre casado con pacientes tan bonitas modelos mises esa parte de celos que toda mujer es lógico que tenga que no haya reclamos que no haya o sea cómo hace para controlar esa situación en donde por supuesto tú las estás viendo las marcas la vez y no sé si te ha ocurrido que alguna de ellas te proponga otra cosa mira afortunadamente a mí ha sido muy inteligente en el sentido de que a pesar que ella trabaja conmigo primero conoce ya más o menos cuál el perfil de las pacientes y cómo es su comportamiento habitual tampoco es que todos los días las pacientes este me hace proposiciones y no nada de eso pero por pero muy importante para mí sí es que realmente a ni entrada no le dice que mi esposa ni que mi pareja ni nada de eso de hecho ya cuando la vienen conociendo se terminan operando y tal al final es que probablemente se enteren de que de que a mí es mi pareja o mi esposa porque ella misma se lo diga en algún momento ella está contigo en la consulta sí es muy importante en el preoperatorio es como tu enfermera tu asistente realmente realmente es como mi mano derecha con mi mano derecha porque hay cosas que no nos puede delegar a un empleado pero entonces me estoy imaginando la situación que de pronto alguna de ellas te proponga algo y ella está parada allí escuchando todo lo que te dice y ella así como que todo lo contrario ha pasado que las pacientes pues me han enviado por las redes besitos saludos tal y ella le responde pues cordialmente con lo mismo bueno ya saben que la esposa es la que maneja las redes sociales así que moca con esos comentarios contrólense niñas les agradezco porque imagínate si tu esposa es la que responde bueno hay que tener mucha madurez si no realmente yo procuro responder mensajes inclusive estoy muy pendiente de las pacientes operadas por whatsapp y por teléfono cada vez que lo necesiten ellas me pueden contactar directamente pero obviamente uno no da basto para responderle a todo el mundo por directo de whatsapp por correo electrónico estar entonces eso sí es un poquito filtrado y ya las que requieren respuestas específicas son las que yo recibo tengo varios asistentes que en mi caso pues mi pareja no le gusta responder a veces y cuando responde quiere matar a alguien y yo le digo por favor contrólate no respondas pero este bueno también a mí me manda muchas propuestas también por es normal por mensaje directo cuando uno se convierte en una persona una figura pública más allá de considerarnos o no celebridades es inevitable que pues por supuesto entres en el gusto de ciertas personas y que quieran este algo más allá de lo que es tu especialidad y ahí es donde uno tiene que medirse y establecer yo le digo a qué te vas a operar qué te vas a hacer o sea ya vamos al grano y no a otras cosas porque es este instagram no es para esto esto es para este algo profesional no para propuestas indecentes o de cualquier índole y han criticado mucho tu manera quizás de llevar las redes tu manera de demostrar los casos pero a mí a mí me gusta a mí me parece que es correcto porque el ser humano es curioso el ser humano le encanta ver hay algunos que no hay algunos que te dicen oye con esto sensitivo yo no quería ver esto pero la mayoría de los pacientes les gusta ver cómo es todo el procedimiento le gusta ver cómo marcha la cirugía cómo es el marcaje que puedes tú decirnos con respecto a esto si mire considerando las normas comunitarias del mismo instagram a veces uno se ve limitado a publicar ciertas cosas pero por otro lado uno observa que hay publicaciones que son que muestran mucho más de lo que uno mostraría donde hay muchos desnudos donde hay sangre y cosas que realmente no cree que no que no las penaliza instagram pero pero si ellos son bastante estrictos y ahora con el cambio de algoritmos son más estrictos todavía entonces obviamente yo procuro cuidarme no solamente por las normas comunitarias de lo que son redes sociales sino también por lo que son las normas de la sociedad venezolana de cirugía plástica y las sociedades internacionales para estar más o menos o sea en lo que es es lo legal pues lo que uno debería y lo que no debería mostrar ciertamente siempre va a incurrir algo que no le va a gustar a alguien a veces me han dicho bueno yo pienso que sería más profesional publicar de esta u otra forma pero realmente yo me voy guiando más por la opinión del otro cirujano por la opinión de la interacción con mis seguidores que es lo que les gusta a ellos bueno eso es lo que les muestro este obviamente hay personas que siguen a cirujanos plásticos o siguen a cirujanos no necesariamente plásticos por el morbo de ver algo más allá de verde qué pasa dentro del quirófano de ver cómo es una persona por dentro de ver sangre y pero la idea con las redes no es eso tampoco no es asustar a la gente no es mostrar algo grotesco feo ni sangre nosotros procuramos no mostrar mostrar todo muy limpio nada de sangre y afortunadamente la cirugía plástica generalmente es así no sea una cirugía que es limpia una cirugía donde no se hace un reguero ni nada como en algunas otras especialidades que es inevitable pero pero realmente si mostrar esa parte bonita esa parte artística de lo que es lo que nosotros hacemos si hay cirujanos por lo menos en eeuu que muestran desde que se levantan en la mañana se montan en el carro todo lo que hacen todo el todo el día a día lo van mostrando 24 horas yo pienso que eso también es agotador y poder estar todo el tiempo conectado a internet y conectado a las redes también puede ser o sea que te quita tu privacidad hay alguna parte en donde tú sientes que se ha infringido un poco porque claro todas estas redes sociales nos muestran frente al mundo nos muestran frente a los pacientes pero también estamos dando parte de nuestra vida privada por lo menos en mi caso la gente siempre me está hablando de catrina les encanta la gata les encanta el café de la mañana entonces pasa a ser también un poco tu personalidad mostrar tu personalidad tu manera de ser tus gustos más allá de la cirugía plástica tú sientes que se ha infringido un poco con tu vida privada en algún aspecto este cuando tú muestras en tus redes sociales tus historias y todos tus cirugías pero en ese sentido te quiero felicitar y te quiero confesar que te admiro o sea es admirable doctor que tú puedas ser tan espontáneo y tan auténtico o sea poder mostrar tantos detalles de tu vida porque realmente la gente quiere ver eso o sea realmente yo no he llegado a ese nivel o sea yo sé que la gente quiere ver cómo es la vida personal de uno cómo son sus hijos sus mascotas sus hobbies todo eso pero como te decía anteriormente yo soy un poco más reservado y entonces a veces no muestro tanto tanto como la gente quisiera ver además que tú sabes las circunstancias de donde nosotros vivimos no no siempre es bueno estar mostrando absolutamente todo por seguridad si así es como resumirías tú en tres palabras te definiría a josé luis martínez qué complicado complicado bueno uno sincero dos responsable o procuro serlo trato serlo tres después del corte genial muchas gracias josé luis por permitirme hacerte esta entrevista gracias por venir acá a hacer un desnudarme tu alma va a ser el primero de muchos cirujanos plásticos este gracias por honrarme con tu presencia con tu visita y por desnudarme tu alma un placer josé luis gracias muchas gracias un placer igualmente